Hasta ahora la película mexicana más taquillera del año es Nosotros los Nobles, pero no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, podría romper récords pues viene con muy altas expectativas. La película cuenta la historia de un mujeriego acapulqueño al que le cambia la vida cuando una de sus novias le entrega a la hija de ambos para que se haga cargo de su educación. Lo único que no empata muy bien en el filme es la peluca que Derbez usa en la primera parte de la película, pero todo lo demás garantiza un muy buen rato en el cine. Eres lo mejor que no quería que me pasara. No sé si soy un buen padre, pero cuando se mete el sol, ahí en la playa, siento su cuerpo vibrar cerca de mí. ¿No son los límites a una canción mexicana? ¿No son los límites a una canción mexicana? Esa es la película, ya que ellos deben de filmar la primera película pornográfica en la que dos hombres heterosexuales tengan relaciones. Además de todas las situaciones cómicas que puedan desprenderse de esta situación, la película francesa sirve para desempolvar la belleza de Letitia Casta, a quien desde hace varios años le habíamos perdido la vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Policías del Más Allá es como Men in Black, pero en vez de perseguir marcianos que se portan mal en Nueva York, estos policías persiguen a los demonios que habitan en el mundo y los mandan al infierno. La película tiene un estupendo reparto liderado por Jeff Riches, pero huele a churro. El cadáver de una mujer recién fallecida desaparece de la morgue. Sin ninguna pista que aclare el extraño suceso, un inspector recurre al viudo de la mujer desaparecida y juntos intentan descubrir la verdad sobre las misteriosas causas de la muerte y la desaparición de su cuerpo. Jason Statham sigue haciendo películas de puñetazos, balazos, golpizas y refriegas. El nuevo filme de este actor inglés es El Redentor, que nos muestra las andanzas violentas de un ex soldado del ejército británico atrapado en el submundo criminal londinense y en donde obviamente él siempre tiene el último golpe que dar. El Redentor El Redentor El Redentor El Redentor El Redentor